Hola, cariño mío, escúchame primero y luego tu llave responde, ¿vale? Quiero decirte que estoy muy orgullosa de tener el hijo que tengo tan maravilloso. Quiero decirte que todo el mundo te quiere por lo buena persona que eres. Quiero decirte, Francisco, espera, hasta que te lo diga el médico, hasta que tú ya no puedas. Francisco Rivera Pantova, no hasta el lunes, tú sigue para adelante. Mira que eres lindo, mira que eres macho, eres muy delirio. Eres un vital, pero no eres él, pero no eres él. Eres muy rompadoso, eres una sangre, me permite que la gloria y huele a la vel, pero no eres él, pero no eres él. Era él, era él, él, era él, solo él, solo él. Mira que me quiere, mira que me quiere, que me dan temblores, que sigo con su piel, pero no eres él, pero no eres él. Mira que me gusta, mira que me gusta, mira que me gusta, mira que me gusta, mi siempre me mata, con un grasa de miel, pero no eres él, pero no eres él. Mira que me gusta, 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 mira Y nunca era fiel, pero era él, pero era él. Era, no era nadie, era, que no era, que no era ninguno. Era un cartel, pero era él, pero era él. Era él, él, era él, solo él. Era él, él, era él, era él. Era él, era él, solo él. Era él, era él, sor él. ¡El cielo y el sol! ¡El cielo y el sol!